En abril de este año 2014, un grupo de abogados guanoqueños que estaban realizando un trabajo de investigación sobre trabajo infantil, se toparon con esto, con esta imagen. En una de las fotografías de investigación, hubo un objeto en el espacio exterior, que al ser revisado, miren lo que captó. Este objeto fue captado cuando ellos realizaban un trabajo de investigación y se percataron recién cuando hicieron revisión de las imágenes correspondientes para hacer la impresión de estas fotografías y que en los cielos de Juanco nuevamente apareció un objeto plateado de diferentes colores por momentos al ser sometido a investigación esta fotografía. Al tratar de investigar qué era este objeto que estaba en el cielo, nos dimos con la sorpresa de que no era una mosca, no era un cometa, era un objeto metálico, una vez más, por los cielos de Juanco. El lugar donde se tomó esta fotografía fue en el Parque del Periodista, al costado de la tienda Promar, de la tienda Esplazabea. Y miren, amigos televidentes, al hacer el acercamiento de esta imagen, se observa a un objeto plateado por momentos como una especie de disco, como una cúpula debajo de este objeto. Miren, amigos televidentes. ¿Qué podemos decir en estas imágenes, amigos televidentes? Lo que podemos rescatar es que gran parte de los huanuqueños seguimos observando en los cielos objetos que se pasean por el espacio huanuqueño y sobre todo se hablan de puertas dimensionales. Claramente se observa este objeto parecido a la foto del investigador, del contactado suizo, Billy Meyer. Sinceramente, es impresionante. Fue sometido a diferentes formas de calor, de toma fotográfica y realmente esta imagen de este objeto no nos deja una vez más la contundencia de lo que se fotografió. No fue una mosca, no fue un cometa, sino, amigos televidentes, fue un ovni. ¿Qué podemos decir, amigos televidentes? Ahí están las imágenes, la prueba evidente de que Huánuco es una puerta dimensional, zona de avistamientos ovnis, zona de presencia de fenómenos ufológicos. Realmente, escucharemos al doctor Alex Barras Contrera, quien, al momento de tomar estas fotografías, no se percató sobre la presencia de este extraño objeto en los cielos de Huánuco. Más por el contrario, fue cuando comenzaron a revisar las imágenes y se dieron con la sorpresa de que lo que estaba en las fotografías que ellos habían tomado no correspondía a un hecho usual que se suele tomar en muchas de las fotografías que existen en Huánuco. Están viendo ustedes las imágenes que han sido sometidas al acercamiento al estudio fotográfico y con las demuestran. Inclusive, en el blanco y negro, nos demuestran que es un objeto metálico y que realmente no tiene ninguna dependencia de ningún otro lugar que lo estuviera sosteniendo. Más por el contrario, es un objeto que camina solo en el espacio, que se traslada solo en el espacio. Ya, una vez más, es la evidencia del fenómeno ovni. Una fotografía que, una vez más, marcará la historia de los avistamientos ufológicos en Huánuco. ¿Qué podemos decir nosotros, amigos televidentes? Venimos siendo visitados constantemente por seres extraterrestres, con máquinas voladoras que nos dicen que sí existe la vida extraterrestre. En abril de este año, 2014, un grupo de abogados huanoqueños que estaban realizando un trabajo de investigación sobre trabajo infantil, se toparon con esto, con esta imagen, en una de las fotografías de investigación.